Música Si no pico machete, dejo ustedes al cuello, machete al cuello, machete al cuello He herido todo duro para aobrarme blando, no perdón cabronazo no voy a estar temblando Hermano te estás comparando contra alto rango, leyendas que en verdad te va a meter, soy el rambo No estás al rango loco, estás demasiado abajo, hermano rapear me da que espame un trabajo Porque sabemos que siempre es que yo me relajo, mientras que estoy cogiendo vuelo, chupando cual escarabajo Los escarabajos que chupan, subnormal ahora mismo te meto goles, yo soy batisuta Tú quisiste entrar en mi orquesta, pero te cuesta, yo aquí tengo la batida Por eso te gano subnormal, tengo el estilo bueno sobre instrumental que se ejecuta Y tu rap es un futuro muy negro, y los míos 100% negros como los de Guta En serio, no pillas ni la pista, te acabas de equivocar contra este terrorista Porque estoy pillando tanto la pista, que tus ojos hermanito están haciendo medio zigzag Hey, hermano que me vienes a contar, sinceramente no digas de batisuta Porque yo tengo fuerza de batista, y en la pista tú mi hermano le enterías de una puta Hey loto, vengo rapeando y tú te vuelves crazy, porque te vacilo primo y le tiro flexing Claro que mis ojos driblan haciendo zigzag, te parto las caderas primo soy Messi Yoko, has visto que te cuesta, negro, lo siento pero no entras en la orquesta Porque quisiste marcarme a mi los goles, pero perdiste, te faltó tener defensa En serio, creo que no eres Messi, hermano te voy a hacer ya la tesis Hey, te voy a hacer un buka que te doy tantos cates que vas a ir para catequesis Hey, hermano no puedes hacer lo que voy a contra mí, porque es la hora de fluir, no eres tan flexing Como mucho eres una puta que en verdad no es cambia de ruta, saco un diabetes Hey loco, creo que te escapa, pedazo de rata, hey, solo eres un gualdrapa Negro me matas a mi aca tequesis, yo ahí soy el que le parte la ocia, puedes llamarme papa Tengo estilo instrumental, tú no puedes levantar el rap dentro de mi croaca Kiliboya, yo tengo el estilo para hacer arderes Troya, ese que no saca Hey, que me dices hermano, tú si que eres un gualdrapa Este choca es con el wall, yo pongo el mapa, no sé si ya lo entiendes niño, rata Wall se llama muro, no en verdad, porque seguro no te pescata Hermano, tú de inglés seguro menos uno, hermano, tú raperos como tuyo desayuno Hermano, vengo en el momento oportuno, guillotinas y oportunidades no doy a ninguno Hey loco, cállate, la boca es evidente, yo vengo rapeando y voy a partir tus dientes Sabes que tu rap, tú crees hacer bueno todo hardcore, pero no tiemblo ni teniéndote enfrente Si uno es mal, tú quieres comparar, la pura se lleva dentro y se siente Díselo Gilipollas, es lo que llevo dentro, tu corazón frío y vacío, el mío caliente Tiempo, un aplauso para ellos, ok Venga, seguimos a cuatro Está claro que lo mato porque soy más duro Vengo rapeando y tu cara censuro Loco, no pillas los matices, el flow sale de las raíces El veneno está en el cianuro Que me vienes a contar, dices en verdad loco, en verdad te lo estructuro Ey, no vayas de duro, no es cianuro, sino que tú vienes con cien contra uno Vengo con cien contra uno, pero no puedes comprender el momento oportuno Loco, que a tu cien lo puedo multiplicar por mil, que aún así cojo y me lo pulo En serio dices que ya me lo pulo Espera primo que si quieres lo estructuro Dices en el momento oportuno Yo oporto algo que mi hermano tengo en el momento de Neptuno Tengo el flow, sabes, te lo derramo, lo tengo yo en las manos Cabrón, no tengo 300, son mis 100 dados de pantano Loco, yo no tengo nada en las manos Yo tengo sangre de estar defendiendo a todos mis hermanos Entonces ten cuidado y escuche a mis reclamos Que por ahora no soy como tú, yo culo, yo no lamo No lamo Cállate la boca hermano, pues no puedes tú parar mis balas Yo creo que se te clavan, subnormal acabo de clavar mi ensaca Tu sangre brota por mi cara En serio me lo dices con las balas a Dybala Pa' tu cara ya dispara más cara en el panorama Te estoy dando tanto pulo duro Porque te gozo de jalo las cosas claras Y a veces ya ni percatas Ey loco, yo te derroco, tengo el flow que es mítico Y tú que me estás soltando aquí lo típico Me estás hablando tú de Dybala Mi gol entra por el córner, tú compiten paralímpico Me dicen paralímpico El que se lo suele hacer droga para en verdad Poner accionífico para droga evitarla La vida en verdad, tú puta estás solo pa' chuparla Estoy solo pa' chuparla Cállate la boca, es un normal que ahora mismo voy a marcarla Yo uso la droga solo para partirme Y tú porque tienes una realidad muy grande pa' aguantarla No, yo desahogo en el free No, yo desahogo en el free Y en verdad te digo yo aguantar no aguanto a ti Porque por ahora es la última así La última oportunidad de sobrevivir en el beat Me acabas de decir que no te escucho Ey, tú solo eres un caliche Te doy un croche, acabas llamando el piche Ey cabrón, te apoyo con capucha Cállate la boca, pedazo de emaluma Piche mi hermano justamente lo que tú te fumas Entonces en verdad me da que no da a ninguna De tanto fumar tabaco y no tienes la fortuna Tiempo, vale, un aplauso para ellos, ok Una, dos y tres Se la lleva SK, un aplauso para Cali, ok